Muy buenas noches hermanos, los quiero invitar este sábado Ay nena, cállate, no empiezas con el rezo Mira, dímelo, que buena que hay Mira, vengan a vernos este sábado VIP Jucalunch Mira, este sábado 21 de mayo VIP Jucalunch Mira, llegué temprano No te piensas en la ubra Mira, te lavas la boca Mira mi gente Tienen que llegar VIP Jucalunch El sábado a las 8 de la noche Hay alcohol, picadera Y la vamos a pasar bien chile ¿Ustedes saben con quién la vamos a pasar chile? ¡Con las 10 de agua!